Hola a todas y bienvenidos a mi canal, con esta postura tan rara vamos a comenzar el vídeo Y hoy os traigo un vídeo diferente, vamos a organizar este joyero que me acaba de llegar de Shein Así que os traigo conmigo en esta postura tan diferente, vais a dejar de verme ya porque para que podáis ver donde lo voy a poner tiene que ser así, vamos a comenzar Bueno, pues la idea es ponerlo ahí, vamos a ver de qué manera lo organizamos, a ver si puedo conseguirlo y luego tengo esto que he sacado para intentar guardarlo y aquí hay que hacer limpieza Vamos a empezar, mi idea principal es hacer esto, espero que no se caiga nada Así Ni tan mal, ¿no? Yo creo que queda guay, no sé, a mí me gusta Yo creo que sí lo voy a dejar A ver, esto voy a vaciarlo primero que todo Y lo voy a colocar... Es un mini joyero, bueno no es un joyero, para que lo vean a ganar No voy a decir lo contrario, si no lo es, esto es de una vela Que me pareció muy mono como usarlo así como joyero para meter cositas y... Así lo tengo Vamos a ver porque hay cosas que obviamente van a volver aquí, pero detrás que no Entonces voy a meter lo que sí que va a volver y lo que no, pues ahora lo vemos Ok, pues ya está, vamos a organizar primero este Y lo tengo aquí, no sé dónde lo estaba Y los tengo aquí Creo que la manera en la que voy a organizarlo es que creo que voy a poner en este Los que pues más me pongo o me vengan Porque hay anillos que me han quedado grandes como este Que este es uno que tengo con mi hermana Acero en el que pone la fecha de nacimiento de ambas Bueno, fecha, el año de nacimiento y sister He escrito por dentro Y este se me ha quedado enorme Entonces por no perderlo ya me lo he quitado Porque este lo llevaba siempre Entonces este lo voy a dejar aquí Porque no me lo voy a poner Creo que voy a hacer eso Voy a trasladarlos todos aquí Los que no tenga seguro ahora me los pruebo Este me lo ha dado Birvana Es una fantasía, pero aún no me viene Así que aquí se queda hasta que me venga Luego está el tema de este tipo de anillos Que son súper anchos Que estos sí me vienen Pero claro, son muy anchos De ahí no caben Así que no sé dónde los voy a poner Pero bueno Van aquí Ok Vale Vale Pues voy a ir básicamente probando anillos Este es que no sé qué hacer con mi vida Porque está súper, súper viejito Creo que este lo voy a dejar aquí Por si acaso Igual que este y este Que nos habéis acabado con la misma duda Por si acaso en el sentido de que Si alguna vez me los quiero poner por algo Pues están ahí a mano Este no me termina de entrar en este dedo En el pequeño no me gusta mucho Así que va a este lado Y voy a colocar los que sí que sé Que me van bien Aunque hay algunos como este Que ya se me está empezando a quedar Bueno, se me ha empezado no Ya me viene grande Pero si lo pongo junto con otro En el mismo dedo Me aguanta Mucha gente dice Ay, qué guay Que estén viniendo grandes los anillos No es tan guay Porque he pasado de que No me vinieran Para que me vengan grandes Y muchos anillos Pues los estoy perdiendo Por ese motivo Y inevitablemente Da pena Que son anillos bonitos Son anillos que Te pones porque te gustan Porque los disfrutas Y te golpe un corrazo Dejan de venirte Y no te los puedes poner Que sí Que el motivo es súper guay Del Paraguay Súper gratificante Pero... Pero duele A ver, luego están estos tipos de anillos Que estos sí que son muy pequeños Pero yo me los pongo En la parte superior de los dedos Entonces estos sí que sé Que no me vienen Pero sí que me los pongo Como os digo En esa parte de los dedos Que me encanta mucho ese estilo Bueno, pues Este ha quedado así Y este ha quedado así En falta de estos grandes Que yo creo que lo más probable Es que los ponga así por aquí Cuando necesite el espacio Pues ya Los pongo en otro sitio Pero mientras Se queda así Bueno Obviamente se ha quedado Espacio vacío Pero ahora miraremos A ver qué hacemos ahí Vamos a este espacio Y aquí es donde más me interesa Por tema de pendientes Tengo muchos pendientes Y ya no me caben Entonces A ver cómo lo organizo En mi mente funciona De esta manera Había pensado En poner Más o menos Como lo tengo Aquí los dorados grandes Alguno ha perdido La torcidecita Bueno, no sé lo cual es No encuentro el pendiente que es Pero bueno La dejo Por aquí Y en esta otra parte Los plateados grandes También Y por ende Estos Que no me cabían ahí Vale Ahora creo que podría Mecer estos aquí Pero estoy pensando Que me faltan pendientes Ah, ok Están aquí Estos que son de colores Creo que irían bien aquí No sé dónde Pueden ir No sé dónde A ver Vamos a apartar esos Vamos a ponerlos aquí Estos son los que son dorados Ya sea con color O sin color Los dorados Los voy a poner aquí Si me caben Claro Por supuesto Y noticia No me caben Así que Pues como no me caben Pongo estos aquí Perfecto Vuelvo aquí Os explico Voy a poner dorados Lisos Sin color Por ejemplo Este no sería una opción Aquí Y aquí con colores Y aquí pues exactamente igual Pero en plateado Ya se os ha quedado Luego tengo este cajón Que son cosas como más Raras de que me ponga Que son Como más elegantes Por decirlo de alguna manera Pues aquí hay Hay de todo Ahora que os voy a decir Lo contrario Este se queda tal que así Y este lo voy a quitar De en medio Y lo voy a meter aquí Porque vamos a Este Porque hay que meter Cosas de aquí No sé si meten aquí Cosas más Como de cotidianas Y aquí más Lo ha regalado Creo que Van a ir aquí los cotidianos Porque De cierta manera Es como Es lo que más tengo Esto no es Ningún colla Ni nada de eso Esto va Colgado de las hebillas Del pantalón Queda súper guay Lo tengo aquí Así que Aquí va Mi pulsera de Pandora Que realmente Ahora mismo La tengo con esto Con esta Que es Con el cuero Azul Y también tengo La rosa Mirad que pulsera Más bonita es esta Mirad que bonita Y en esta bolsita Tenía Este colgante Del miel Y esta Caganita Que me regalaban Por mi cumpleaños De dos corazones Súper bonita Y esa La voy a meter Uno aquí Y el otro aquí Para que no se me junten Todos estos que tengo aquí Los voy a poner aquí Juntitos Estos pendientes Son una pena Total Porque Me los compré Porque son una pasada Son usados dorados Pero la parte de dentro No sé si va a apreciar Lleva purpurina Son preciosos Pero no me veo con ellos Luego puestos Cuando me los voy a poner Termino siempre Quitándomelos Y así se ha quedado Yo creo que bastante bien A mi me gusta Ya hasta aquí el video De ahí Creo que os ha gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Y activar la campanita Recordad que todos los lunes Miercoles y viernes Hay capítulos nuevos en Guapati Que nos vemos aquí Todos los domingos A partidas y media Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil